Hola mi gente como están? Espero que se encuentren bien, que siempre así sea. El día de hoy me voy a poner a hacer una sopita de fideo con pollo, a ver si les gusta el visito y aquí vamos a ver. Lo primero que vamos a utilizar son 8 piezas de pollo y si no, pueden comprar puras menudencias para que le pongan a la sopita para que lleve sabor. Aunque sea patitas y gaditos, pueden comprar para que le sepa buena la sopa. Y cuando ya la sopita esté dorada, entonces le voy a poner el caldito de pollo. Y le voy a poner 2 jitomates, 1 pedazo de cebolla, 1 papita, rebanadita en cuadritos y unas 2 zanahorias y 2 dientes de ajo grandes. Un cubo de caldo de pollo, una bolsita de sopa de fideo, sopita de fideo con caldito, que les quede aguadita, buena. Y le voy a poner zanahoria y papita. Y un litro de agua para cocer el pollito. Lo voy a poner ahorita. Bueno, ahora voy a poner a cocer el pollo para hacer la sopita. Vamos a ver ahorita. Y no olviden lavarse las manos para hacer la sopa o lo que sea. Ahora le voy a poner la salita al agua para poner el pollo. Así de sal. Y lo van probando para que no se les sale, para que esté pues bueno el caldito. Ni salado ni simple. Y le prueben a la comida para que sepan que es lo que están haciendo. Ya está lavadito. Bueno, los bocaditos pueden comprar de los que más les guste. Si pueden, comprarlos, pueden comprarlos. Y si no, aunque sean menudencias, llevan patitas. Y ya con eso sale bueno el caldo y los higaditos. Para que les salga buena la sopa. Lo pueden comer los niños y los ancianitos. Y ya le voy a poner un trocito de cebolla para que suelte el saborcito. Y voy a lavar los jitomates para molerlos en la licuadora. Para que salga el caldito bien bonito. Ya voy a partir el jitomate para molerlo. Para tenerlo listo cuando ya la sopa esté dorada. Echarle. Y le voy a poner los ajos también para que se muelan con el jitomate. Y esta nor suiza se me pone ya cuando el caldo está hirviendo. Ahora le voy a poner un poquito de agua al vasito para moler el jitomate. Para tenerlo listo. Y con el ajo. Y ya voy a moler el jitomate para tenerlo listo. Bueno, le voy a poner un pedacito de cebolla molido porque se me olvido ponérsela. Voy a empezar a picar la papa y las zanahorias para echarle al caldito. Vamos a ver ahorita. Y ya voy a poner un pedacito de cebolla. Así se queda el vapor y ya se coce más pronto. Y la voy a poner. Vamos a dorar la sopa y le voy a poner un poquito de aceite para dorarla. Ya voy a dorarla. La sopa se deja bien doradita para que si sobra no se haga como queso. Que se pegue. Que quede ralita como la acaba uno de guisar. Para que así la puedan calentar y le sobra. Porque si no así queda blanca y se queda pegada ya cuando se enfría. Y ya la voy a poner el jitomate. Y ya la voy a poner el jitomate. Y ya la voy a poner. Y ya la voy a poner el jitomate. a vaciar el caldo aquí y le voy a poner su zanahoria, la papa y porque ya que hierve el caldo entonces se le pone para que no se cosa muy desbaratada, que quede bien. Quedó bonito cuando lo hacen así queda, a probarlo, espero buscarme mi cuchara para ver que no esta de sal, no esta bueno de salir, ya les estoy vaciando la verdura aquí al caldito, papitas y zanahoria y bueno ahí va bueno todo, y le voy a poner el cubito de caldo de pollo, también se le pone para que salga sabrosito, a ver que, voy a empezar a guardar. Pues bueno ya estuvo la sopa, esta muy sabrosa, ya la probé. Bueno ya me voy a empezar a servir para saber que tal esta, a ver como me salio. Bueno ya voy a probar la sopa, a ver que tal me salio, y aqui tengo mi tortillita y aqui tengo mi platito, mi traguito de refresco. Bueno vamos a probarla, para saber que tal salio. Esta muy buena y de sal, tambien me salio buena de sal. Esta muy sabrosita, con la zanahoria y las papitas y el pollito y todo, pues que no va a estar bueno. Si como no, vamos a echarle bregadaso. Si que hizo bien bueno, no crean que no. Juga guerrerense. ¡Nensei! 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 Y ya! Muchas gracias. Ya me comí mi caldito y espero que tambien ustedes se lo coman, que sepan que les van a dar a los que ya están ancianitos. Con papitas rebanaditas, urecesita la rebanada para que no se desbarate. Y la zanahoria también, todo eso se lava y luego se parte. Ahí se va a enseñar. Y a los niños chiquitos les pueden dar su caldito de sopas porque va en blanco, no lleva chile. Está muy sabroso. Las papitas bien cocidas y la zanahoria no desbaratada. Está entera pero están bien cociditas y buenas de sal. Voy probando, estoy guisando y voy probando la comida. Para que si le falta o si le sobra pues ya ni modo, pero mejor que le falte y no que le sobre. Bueno y no les olvide poner la foto de las comiditas que más les gusten y quieran hacerlas para saber si ya empiezan a hacerlas. Esa sopa y eso y después les haré otro alimentito para los señores viejitos. Que ya están señores, están como yo. Pero yo todavía ando parada. Gracias a Diosito que todavía ando ahí con tantos años encima. Todavía tengo ganas de hacer algo, todavía le hago la lucha. Así no me rajo de estar aquí todavía. Y que estén bien todos, todos. Bueno, hasta luego. Ya me eché mi sopita bien sabrosa. Y compruébenlo para que sepan. Háganla como yo les dije. No le pongan otra cosa más de que puro ajo. Un pedacito de cebolla molida. Y las papitas cuando ya esté el pollo ya bien cocido. Y que esté el jitomate y todo bien hervidito. Entonces se le ponen las papitas y la zanahoria. Y les queda en un tanto bueno. Hasta luego. Les va a gustar. Para que sepan.